bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a realizar un degrade alto y oscuro o un skin fade utilizando el 1 y la 2 sin utilizar peines especiales o peines trampas lo primero que vamos a hacer es marcar la línea guía y el primer paso sería pasarla 1 cerrada más o menos con el espesor de un dedo luego de haber pasado la 1 cerrada vamos al siguiente paso que sería pasar la 2 cerrada esta si la vamos a estar pasando de manera inclinada hacia afuera las 2 cerradas e inclinada hacia afuera aquí estoy utilizando máquinas sobrepeine de manera de que se me haga mucho más fácil unir lo que es el degrade con con el largo del cabello de la parte de arriba 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 3 empezamos lo que es el degrade a borrar la línea entre la 1 cerrada y la 2 cerrada vamos a estar pasando la 1 abierta y vamos a estar pasando la máquina sobre las puntas de la máquina para que se haga mucho más fácil borrar vamos a estar pasando la 1 abierta de manera inclinada y más que todo las puntas de la máquina ambas puntas aquí no estaremos utilizando el 1 y medio especial ni el 0.5 especial el 1 abierto pasando la esquina de la máquina vemos como ya se nota el resultado no 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 Procedo a voltear la máquina Así se me hará mucho más fácil Borrar la línea Si llega a quedar Cuando pase la navaja Entonces se me hará mucho más fácil Borrar la línea de la navaja Procedo a lo que es sacar el corte De esta manera Vemos que el cliente no tiene ninguna forma Y ya vemos lo que es casi el resultado final De este corte Espero les haya gustado este video Les haya ayudado en muchas cosas Y si te gustó no olvides suscribirte Y darle like Y compartir Espero te haya gustado el video Cuídense mucho Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias.